¿Cómo integramos los datos abiertos dentro de estos trabajos? Algunos que os basáis en datos abiertos, otros que los integráis, que los cruzáis con vuestros propios datos y algunos que en realidad ya son en sí todo abierto. Vamos a empezar ahora con la siguiente parte que va a tener la misma estructura. Bueno, básicamente vamos a ver qué es el turismo alternativo. Bueno, que ya lo vimos un poquito, me imagino, o sea el concepto turismo alternativo es muy amplio. Bueno, la sesión que vimos la última vez que vine yo a daros clase fue también sobre un tipo de turismo alternativo, porque era un turismo sostenible, un ecoturismo, que también se puede clasificar como alternativo porque no es el tipo normal. Pero bueno, que cada vez los ejemplos que vamos a ver aquí cada vez son menos alternativos y más comunes. Entonces, pues tampoco nos podemos poner muy estrictos con el concepto alternativo. Básicamente, estos son como los cuatro exponentes o de los exponentes más claros en alojamiento y transporte de este modelo, de este tipo de turismo. Tenemos el caso de Airbnb, que bueno, no necesita presentación, que es un portal en el que tú colocas tu casa y la alquilas a personas turistas que vienen a pasar unos días a tu ciudad. Y bueno, pues hay gente que alquila el apartamento, la residencia entera, hay gente que alquila habitaciones, dependiendo de lo que tú quieras, pues tiene también unos filtros bastante completos para seleccionar esto y para hacer una búsqueda. Cutsurfing es lo mismo, pero llevado ya más alternativo, y es más altruista, digamos. En Airbnb tú pagas una tasa, tú pagas el quedarte allí, que va directamente al... A la persona que... Anfitrión. Anfitrión, eso, es que no me salía. Digo, iba a decir host, pero... A la persona, al anfitrión que te acoge, luego tiene unas tasas de limpieza, seguridad, seguro, tal, lo que sea. Y Cutsurfing es, pues esto, pero sin pagar. O sea, es quedarte en el sofá de una persona que te cede altruistamente su casa, o su sofá, o una habitación, o lo que sea. Normalmente no son las casas enteras, son una habitación que tenga vacía, o el sofá, o lo que sea. Entonces, pues te ahorras en alojamiento, y a cambio, pues tú tienes acceso a viajar también en esa modalidad, ¿no? Y luego tenemos esto con respecto al alojamiento, y otro de los pilares básicos de un viaje es el desplazamiento. Y ahí, pues, el gran pilar central de todo esto es Blablacar, de la forma alternativa, digamos, que es básicamente, pues eso, tampoco necesita presentación, creo. Es compartir coche, compartir gastos, que ya con los años ya ha dejado de ser compartir gastos para ser, pagarle al conductor, y que el conductor haga negocio, porque ponen unos precios que, bueno. Y a Movens, que es lo mismo, pero sin tener tasas de por medio, porque Blablacar por cada viaje creo que se lleva dos euros o tres euros, algo así, pues a Movens no te cobra nada. Entonces es directamente, simplemente, una manera de contactar con una persona que va a hacer un viaje tal día, o puntualmente, o regularmente. ¿Qué pasa? Pues que normalmente a Movens será más barato, pero bueno, que sí, es una manera de contacto entre viajeros. Luego os he puesto yo aquí, ¿vale? Otro tipo de turismo. Vamos a ver un par de formas de turismo que también me parecen, o sea, un par de webs que me parecen muy interesantes también. Vale, estos son dos ejemplos de turismo que a mí no me gusta mucho, pero tenía que sacarlo porque es también una manera de viajar. Es el turismo alternativo de trabajar, te vas a un sitio y trabajas y haces turismo, entre comillas. Pero es el famoso au pair, irse de au pair a un sitio, que es simplemente que trabajas en una casa cuidando a los niños o haciendo las tareas del hogar o lo que sea. Normalmente au pair sí que paga, o sea, te tienes aparte un sueldo y tienes tus fines de semana libre, tienes tus horarios y tu contrato y está. Aunque sea a veces las condiciones no sean las más correctas, digamos, pero bueno, también es una elección válida y yo creo que de las dos que tenemos aquí es la mejor. Y luego he encontrado una página que se llama Workaway.info, que hay muchas, como esta, está también una que era el Word, una especie de portal en el que ibas a trabajar en granjas únicamente, en granjas también. Y bueno, pues estabas allí a cambio de trabajar en la granja y te daban alojamiento y te daban comida, lo básico. Y luego el Workaway este que ya es como, ya todo vale, ¿no? Que es pues gente que publica anuncios para que me dé un nativo clases de inglés y limpia mi casa y a cambio pues que se quede en mi casa a dormir y le doy de comer. Ahí ya pues, bueno, pero bueno, mencionarlo que también existe esta forma de turismo, que yo no seré la que lo defienda, pero lo comentamos. Bueno, aquí hay un portal, ¿vale?, que me parecía también curioso y me gustaría comentarlo. Y es un portal que se llama Intercambio de Casas. Es un portal en el que tú publicas tu casa, haces unas fotos a tu casa, sus características y te envía como matches de casas que pueden interesarte. Que más o menos, pues no que tú tengas una casa de 90 metros cuadrados y quieras irte a, sí, a un casoplón increíble. Entonces, básicamente lo que te sugiere compañeros o personas afines para intercambiar tu casa e irte a la zona, pues que decidas. Vamos a echarle un vistacillo a la web. Vale, es un portal internacional. Como veis pone más de 65.000 casas en 150 países, que no está mal. Y al fin y al cabo también es una manera de colaboración también, economía colaborativa, que lo hablamos mucho en la sesión anterior, en la sesión de hace unas semanas. Entonces, pues nada, es buscar. Creo que no me deja buscar... Venido, no. Creo que no me deja buscar si no tengo casa. Sí, sí que me deja, pero no me deja... Para contratarla tengo que tener cuenta de tener mi casa publicada para intercambiar, porque si no, no estamos intercambiando. Estamos yo alquilando tu piso. Y aquí veis en plan la gente que está dispuesta a irse a otra casa de quien lo ofrezca. Probablemente igual, pues una persona en Benidorm... Esto es complicado en el sentido de que, claro, si tú quieres ir a Benidorm en el mes de agosto, pues igual no hay una persona que quiera venirse a Elche en el mes de agosto, porque hace calor. Hola. Buenas. Bienvenido. Gracias. Entonces es como, bueno, pues... Vamos a... Vamos a... O sea, no va a ser tan fácil encontrar una casa si mis condiciones no son las óptimas, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. Eres el nuevo... El nuevo Oscar. Vale. Bueno, chicos, él es Oscar. Bueno, Oscar, haciéndote un pequeño resumen, hemos estado hablando de Open Data, ¿vale? De datos abiertos. Hemos hecho un ejercicio también, bueno, tendrás acceso a las diapositivas, están colgadas, por si le quieres echar un vistazo a lo que hemos visto. Hemos visto... Sí. Hemos visto un poquito genérico lo que es el Open Data, luego nos hemos centrado en algunos catálogos de datos que se puedan usar para buscar información que esté abierta. Luego hemos hecho un ejercicio en el que hemos visto un poco cómo usar estos datos, qué ideas se nos ocurrían para mezclar estos datos con algún... Concretamente con el trabajo de fin de curso, pero podría ser cualquier idea. Y ahora estamos viendo, nos hemos metido al turismo alternativo, alternativo... Madre mía. Alguien ha venido en bici y se va a mojar luego. Alternativo, bueno, casi entre comillas, porque claro, cada día es más común. Bueno, estamos hablando de contratación de alojamientos en Airbnb o en Couchsurfing, que es parecido pero gratuito. Y portales como Blablacar o Amovense, que es lo mismo, básicamente. Y ahora estamos viendo una página que se llama Intercambio de Casas, que es simplemente un portal en el que tú publicas tu casa, colocas fotos... La época del año en la que te gustaría intercambiar tu casa, te creas un perfil, ¿vale? Y el portal te recomienda, dependiendo de la zona a la que quieras ir, gente que también quiere cambiar su casa con tu zona. Entonces, pues te va sugiriendo, por así decirlo, entre casas. Y podrías ir a la casa de otra persona y esa persona pues vendría a la casa tuya en las mismas fechas. Entonces, como que os vais y vais a la casa. Y básicamente eso, estábamos hablando de la problemática también de lo que supone esto, que es que hay algunas zonas que tienen mucho reclamo en algunas fechas y otras que no tienen ningún reclamo. Si yo tengo una casa en un campo, es que no quiero decir ningún sitio, a ver si yo qué sé, que esto luego va a estar en internet y... Pero está algún desierto alejado por ahí y nadie me va a querer cambiar la casa. Entonces, pues ahí no podré acceder a esta herramienta, a este portal. Pero bueno, está interesante la idea de ver que hay gente que publica... Muchas veces esto también surge de manera espontánea entre gente. Yo lo escuchaba con un hombre con el que compartí Blablacar, que me contaba que él se cambiaba la casa con una señora en Australia que había conocido en el Blablacar también. Que le dijo tal, sí, es que yo tengo... Si quieres ir allí, yo es que tengo una casa que no la uso. Claro, la señora estaba por Europa, no sé qué. Y dice, yo te doy las llaves, tal, no sé qué. Y se la dejaba porque le cayó bien en Blablacar. Bueno, pues hay gente, pato. Y nada, bueno, este es uno de los ejemplos que hemos visto. Luego este es otro portal que es muy bonito. A mí me gusta mucho. No he viajado con él, pero me gusta mucho la idea. Y se llama Focus on Women. Y es un portal en el que... Bueno, la verdad es que no sé si es el mejor sitio para contarlo porque hay muchos chicos, pero bueno, Miriam sí que lo puedo aprovechar. Es un portal, ¿vale?, en el que se viaja con grupos bastante reducidos, en plan, pues de 6 a 10 personas, que son mujeres normalmente. No sé, de hecho, si lo pueden contratar hombres. Normalmente es como que no... O sea, es un concepto muy concreto, por así decirlo, en el que se viaja a conocer las circunstancias sociales, las circunstancias económicas de vida de las mujeres de diferentes países. Porque no es lo mismo la cultura occidental que la cultura oriental. La cultura... No es lo mismo una mujer en España que una mujer en, por ejemplo, Polonia. Son diferencias culturales. Pero ya, si nos vamos a países como la India o África, bueno, África como continente, en plan, pues, no sé, Nigeria o... No sé dónde tienen ejemplo de casos, por ejemplo. Aquí tenemos... Estos de alguna manera son como las mujeres que te acompañan en el viaje, las mecenas, que tienen, pues, conocimientos especiales. O sea, son expertas o saben más sobre la cultura de ese país, sobre cómo moverse, y son las que, de alguna manera, guían el viaje, ¿no? Y tenemos viajes, pues, por ejemplo, aquí tenéis... Bueno, tenéis como una variedad de... Pues, si quieres viajar, dependiendo de las fechas. Son como viajes organizados para conocer la cultura de las mujeres, de cómo viven, pues, mujeres en América Latina o en África, Asia, todo esto, ¿vale? Y tenemos aquí, pues, separado, por continentes, por fechas, luego experiencias de cómo, pues, por ejemplo, Armenia, Berlín... Vamos a ver si podemos ver uno. Algún ejemplo concreto para que veáis... Mira, aquí está, por ejemplo, Rosa María Calaf, que es... Uepa, pero yo no creo que esto. Vamos a ver. Rosa María Calaf, que es una periodista muy famosa, que seguro... O sea, la tenéis que conocer seguro. Que básicamente hace viajes con ciertas fechas a Japón, pues, donde... Mira, por ejemplo, aquí te proponen, pues, visitas a Islas del Arte, diseño de país, con un artista, asiste a entrenamiento de sumo, ¿vale? Que es una manera de... Una inmersión, por así decirlo, en la cultura y con una perspectiva femenina, ¿no? Que también está interesante y no se me ocurría nada más alternativo que esto. Entonces he dicho, pues, os lo voy a enseñar porque me parecía curioso también. Y muy bonito el proyecto. Si queréis echarle un vistazo, está... Está muy guay. Vale, ahora vamos a pasar... Hemos visto genéricos, conceptos. Tampoco quería venir aquí con una lista de portales que, bueno, los podéis usar o no. Si los conocéis, pues, son para viajar, no son para tampoco trabajar. Entonces, tampoco era importante centrarnos aquí. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, ¿vale? De Big Data, en el caso de Airbnb, en Benidorm, concretamente. Este es un estudio que hizo Osbeck y Visit Benidorm, ¿vale? Que lo ha hecho Mario. O sea, que creo que también os comentó un poquito... Os enseño el informe. Es el impacto del alojamiento de Airbnb en Benidorm. O sea, que tampoco voy a dar mucha lata, pero como también sé que no todo el mundo asiste a todas las sesiones, pues, para que veáis un poquillo el informe. Que me parece muy interesante, ¿vale? Está desarrollado con una aplicación que se llama AirDNA, que la veremos más adelante, ¿vale? Pero que básicamente... Bueno, estos son los datos del estudio, por así decirlo. El informe se hizo en enero de este año. Pero los datos recogidos son de 2016 y 2017 en verano, normalmente. Bueno, hay entremedios, pero el interés radica más bien en el verano, pero... ¿En temporada alta? Sí. Aunque siempre es temporada alta, en Benidorm. Vale, entonces, la herramienta... Bueno, comentaros. Este es el mapa, ¿vale? De la distribución geográfica de los apartamentos de Airbnb en la ciudad de Benidorm. Podéis ver... Están todos en la costa. Están todos aquí. Es verdad que hay algunos por aquí arriba, pero... Luego veremos que son los que están disponibles luego más normalmente. Pero vaya que se ve una marabunda de pisos, de alquileres, de todo tipo, ¿no? Bueno, de todo tipo y no. Esto está sacado de la herramienta directamente, ¿vale? Que creo que realmente te deja hacer una petición. O sea, puedes hacer una petición y ya no puedes consultar más los datos. Porque te capa la IP. O sea, te coge la IP y te la capa. ¿Para qué? Para que te suscribas, pagues... Bueno, lo de siempre. Entonces, esto no es lo que queremos. Pero bueno, os lo quería enseñar porque también... O sea, no es lo que queremos porque no es open. O sea, que no es lo que estamos viendo hoy. Pero vaya que también está interesante. Y luego Mancebo ha comentado también una aplicación que sí que es abierta, ¿no? Para los datos de Airbnb. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo has dicho? Inside Airbnb. Inside Airbnb. O sea, que esa sí que nos interesaría más en la sesión de hoy que es de Open Data. ¿Vale? Bueno, básicamente esta es la herramienta. Como nos muestran los datos. Vemos que tenemos en Benidorm... Yo hice las consultas para una semana o dos semanas. O sea, que en ese momento había 1.121 alquileres posibles activos. ¿Vale? De los cuales el 94% son alquileres de la casa entera. ¿Vale? Y el 6% restante de habitación privada. Pero vaya que no es casi nada. De los cuales los apartamentos tienen entre una y dos habitaciones. O sea... ¿Cómo vas a instalarla? ¿Cómo vas a instalarla? Y tiene una página web para pedir tu clave de acceso a la API. ¿Qué pasa? Que yo la pedí, la clave, para ver si podíamos hacer algún ejercicio, pero no llegó nunca a esa clave. Entonces, no sé si es que aún no lo tienen en funcionamiento o cómo. ¿Cómo sacan la información? No sé si lo sacarán con permiso de Airbnb o... No lo creo porque... O lo hacen directamente cogiendo la... Yo creo que la web. No sé. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Tal cual con web scrapping. ¿Tú crees que se podría hacer? Sí, lo único que hay es que lo que está comentando es que lo que no sé es como el balán para... De alguna manera, ahí viene el mismo recante de que hay muchas condiciones. Porque al final hay un vídeo muy goloso. Sí. Entonces, me imagino que alguna más... Igual lo que hacen es que no... O aplican o aplican un diferente equipo para conectarse a las elecciones. O que no hace las peticiones directas en tiempo real a Airbnb. Sino que las hacen... Como que la base de datos no esté actualizada. En el sentido de que tú coges los datos de Airbnb... Descargan... O sea, bajan... ¿Cómo descargar? ¿Cómo que la API se hizo? ¿No todo el mundo tiene acceso? Es que no creo que sea API porque no está en funcionamiento aún. Claro. Bueno, es que no lo sé. Porque, claro, yo la he pedido pero no me la han dado. Y sí que te pedían un montón de datos sobre qué empresa eras, para qué lo querías... Qué beneficios iba a llevar tanto para ti como para Airbnb... O sea, que no era un formulario de... Con tu email aquí te mandamos la clave. Era un formulario completo de empresa, de qué tipo eres, para qué lo vas a usar... Todo eso. Que igual puede que me la rechazaran y por eso no me llegó... Pero no sé. De todas formas, lo que creo que harán serán... ¿Cómo explicar el scrapping? Coger la información de la web como si tú estuvieras navegando... Tú si navegas y ves una... Si queréis podemos entrar. Como si pusieras mucha gente a coger lo que ponen a web. Claro, peticiones... Tal cual, sí. Como si coges a... En vez de poner a personas al discoteando y pegando, pues coges uno... Claro, si pones... Pero para eso están cubiertos los firewalls y que los sitios web no dejan de que te... No, lo que pasa es que Airbnb... Tú imagínate que un millón de personas empezaran a coger y pegar a tu orden eso. Claro, pero... Póneme... Estos sitios tienen... No, lo que estamos hablando antes es que a lo mejor Airbnb a donde están alojando su sitio web... Me encantaría que hablemos unas miles de peticiones de ese sitio web. Entonces, de alguna manera, o bien lo hablan de algún sistema que... No sé, que sepa ocultar la identidad o hacerlo diferente, dejar de tener un IP o lo que se ve. Claro, esto que no es tan fácil, y no es que cualquiera puede bajar los datos y empezar a dar esa información. Claro, o sea... No... Sobre todo por el volumen también. Porque la capacidad que tienes... O sea, si tú quieres bajarte manualmente, ¿cuánto puedes tardar? No sé, una locura de tiempo en bajarte en una ciudad, solo. Yo, para que si te interesa mucho, bueno, yo utilizo una herramienta que se llama Imacos. Es una herramienta... Yo, por ejemplo, yo la he utilizado, por ejemplo, en el trabajo, porque yo necesitaba base de datos de los medicamentos. Entonces, era un listado puro en HTML y en vez de tener que estar copiando y pegando, pues es un proceso que coge, recorre el canal médicamente y se lo baja, se lo aumenta en una base de datos. Claro, básicamente es coger esta información que tiene aquí, la información que sale en la web. Por ejemplo, los servicios que tiene, wifi, lavadora, esto al fin y al cabo es una lista. Claro. Pues una vez tú coges esta lista, te la quedas y la almacenas. Y tú tienes un ID de este apartamento que sabes luego que está situado en esta zona más o menos. Si te da una zona, pues le asignará un punto aleatorio o un punto central, tal cual, y dirá que ahí está la casa. Porque en Airbnb no sabes dónde está la casa hasta que no la alquilas, por así decirlo. Y también lo que estaba comentando el compañero, las evaluaciones que tienen, también puedes, tal cual, sabes que tienes una parte de evaluaciones, como está todo partido en zonas o en apartados, tienes evaluaciones, servicios, normas de la casa, cancelaciones, y está muy estructurado, tienes cancelación, moderada. Entonces, tú sabes que si tienen todos esta estructura, cuando ponga cancelación, la siguiente parábola va a ser la que defina si es moderada, estricta o libre cancelación. Entonces, de ahí es de donde se puede sacar la información. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil, mucho más fiable si lo ofrece la misma empresa. O sea, si son tus datos y tú los ofreces libre de disposición o no para descargarlos, pero para consultarlos, como hacen algunas empresas. Y vamos a ver si volvemos. Peto. Vale, bueno, y volviendo aquí, lo que os comentaba, cómo son los alquileres. Normalmente son de una casa entera, entre una o dos habitaciones, como vemos, la media está en 1,8 habitaciones y una media de 4,7 personas dentro del apartamento. Luego, esto está sacado todo del informe del impacto del alojamiento de Airbnb en la zona de Benidorm. Vale, que os he comentado que está hecho por Osbeck y Visit Benidorm. Vale, esto es el número de alojamientos turísticos que existen en Airbnb en Benidorm en desglosado por meses. Vale, que tenemos que en junio de 2016, también un mes de verano, teníamos alrededor de 450, casi 500 y ahora a finales del año pasado teníamos casi 1000. Vale, como veis, hay unos picos en agosto, que bueno, aquí era muy tímido, no hay pico ni siquiera. Pero si lo veis, de junio de 2016 a junio de 2017, pues casi doblarse el número de apartamentos turísticos que hay disponibles ahora en Airbnb. Y como vemos, pues en agosto estarían rondando los 1000. Creo que en junio de 2016, la gente aún no era consciente del todo. De las posibilidades. De las posibilidades que tenían. Justo. Aquí lo vemos, tenemos dos barras, ¿vale? La barra naranja, que es el apartamento turístico, y la gris, que son estas pequeñitas, que son tan poquitas que tampoco... Pero sí que veis que es el doble de grande casi, pero son habitaciones propias dentro de una casa que está compartida. Pero la gente suele tender más a poner la casa entera a la venta. Cosa que significa que tienen casas para quedarse. Bueno, aquí también una descripción de las comodidades que tienen estos apartamentos, ¿no? De los servicios. Internet, Wi-Fi, en este caso, como lo veíamos en la página. Es lo mismo. Un 18% de los apartamentos tenían Wi-Fi. Pues es un... nada. Sin embargo, el 68% tienen piscina. O sea, la gente valora más, lo valoran más al fin y al cabo, porque si tú no coges un piso o los comentarios comentas, tal, no tenía Wi-Fi, qué mal, tal. Al final presionas a... porque tampoco es un gasto que sea una locura. Pero... al parecer, pues no les interesa tanto. Privada, tampoco. Y... Otro dato curioso aquí, el 58% no tiene... o sea, tiene aire acondicionado. O sea, que el 42% no tiene. Y también es curioso, en plan, ven y dormen en verano, no sé. Pero sobre todo. Sí, 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 que no es... que no es un destino que digas... O sea, pero eso sería calefacción, porque... porque ha pedido... No, claro, calefacción tampoco es necesario. O sea, es decir, que si se lo gastaran todos en una bunda de calor, que es que se hace más que calefacción. Ya, pero que es curioso, ¿no? Y bueno, luego servicios como la lavadora y la cocina, que casi todos tienen, pero... Aún hay casos en los que no hay. O sea, tan curioso también. Vamos para allá. ¿Os parece si recapitulamos un pelín? No voy a describir nada de las gráficas que ya hemos visto, pero vaya. Estábamos hablando de un ejemplo práctico del Big Data, de un ejemplo Big Data del turismo Airbnb en Benidorm. ¿Vale? Hablábamos concretamente del estudio de Osbeck y Visit Benidorm, llamado el impacto del alojamiento Airbnb en Benidorm. ¿Vale? Aquí estamos viendo que básicamente los alquileres eran de vivienda completa y de una media de 1,8 habitaciones por vivienda. Hemos visto aquí el número de alojamientos turísticos disponibles dependiendo de los años y cómo está incrementando casi al doble cada año. No sabemos cómo será este año. Vamos a ver... Veremos cómo se desarrolla. Hemos visto también las comodidades o los servicios que tenían los apartamentos. Y ahora aquí es donde habíamos parado. ¿Vale? Estos son los ingresos de los alojamientos de la plataforma Airbnb, también dividido por los meses y por habitación propia o apartamento completo. ¿Vale? Como veis es que son casi irrisorios las de habitación propia, por lo tanto las ignoro porque son muy poquitas. Pero vaya, como veis, en agosto de 2017 los ingresos son de 2 millones de euros. O sea, si aglomeramos, los 1,5 millones de euros de julio, los 2 de agosto y el millón de septiembre y digamos que 700.000 de junio, es mucho dinero. O sea, los meses de verano, por supuesto. Aquí como vemos, siempre está pues típica campana de Gauss que vamos así, pipipi, 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 lo mismo. ¿Vale? Tanto agosto el mes que más ingresos tiene siempre y luego pues vemos que julio tiene un poquito más también, comparable, septiembre tiene más que junio, por ejemplo, y octubre sigue teniendo casi la misma cantidad que en junio. Vale, esto que tampoco es dinero porque si lo pensamos es como un dinero... ¿Ves 2 millones? Eso es acumulado. ¿Es acumulado? Me refiero a esto, son todos, todo el stock. Sí, sí, sí. O sea, lo que... o sea, la contratación que se hace en esos meses, sí. No me parece bien, porque antes hemos visto que había más de mil viviendas en agosto. Es que no todas, la ocupación depende, o sea, no es que todas estén alquiladas, porque había muchas en la zona de costa, había también fuera, más lejanas, que esas son las que están libres mucho más tiempo. Luego tienes también, dentro de la herramienta que se ha usado para este informe, tienes también el tiempo, la disponibilidad de las... de los apartamentos dentro de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Ah, vale, vale. Estaba viendo la gráfica y te estaba llamando de... Ah, vale, vale. No, por si querías convertir algo. No, 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 no. Es eso, no me parece porque son dos millones. Había sobre la expectativa dos mil... Por las calles, dos mil... Mil pocos. Redondeando son dos mil euros en un mes. Los días son mejores ingresos de los amiguitos. Sí, lo que gana el ambiente, no lo que tú pagas por la reserva. Por eso digo que los dos mil euros en un mes, si fuera algo que uno paga, se necesitaría... Bien, hay precio más a la de la siguiente día. Vale. Son dos mil en agosto, pero sí que son mil... Mil quinientos en julio, entonces sí que es justo lo del... Sí, aquí lo tenéis descluso. Sí. Uy, se ve un poquito oscura. Bueno, ¿lo veis más o menos o...? Es que se ve un poquito mal. Bueno. Bueno, sí. Si lo vemos desglosado, tenemos aquí dos millones, sesenta y ocho mil de habitación privada. Nada, es básicamente los datos del gráfico. Es justo en agosto los dos millones por la mil quinientos a los veces. Dos mil... Dos millones. Dos millones, sí. Entre las mil... Entre las mil... Entre las mil hay de hacer en cuenta la ocupación, aunque sea la mil alta, o sea la cien por cien. Sobre todo en apartamentos Airbnb no es del cien por cien, pero por ejemplo, en hoteles sí que suelen ser cien por cien. De hecho, estos dos millones, yo hablaba como... Al principio puedes pensar que es algo que dejan de ingresar los hoteleros, pero no lo dejan de ingresar porque los hoteles ya están al cien por cien. Entonces es... En este caso es un servicio complementario que se le da a los hoteles. Claro, es como... Es aprovechado el título de los hoteles. A los hoteles o a los turistas, porque en realidad son los que quieren venir. Pero en todo caso esto lo que impacta al sector hotelero es la... Los servicios. Los servicios. Aparte de... La tecnología, la basura, todas esas cosas. Claro, claro. Aparte de eso, que es lo que comentábamos también en la otra sesión, que hablábamos del problema de Airbnb, o sea, del problema de sostenibilidad que suponía Airbnb, porque no podías planificar la gente que iba a llegar si no sabías quién iba a llegar. Ese es el problema. Y en este caso, lo que estábamos comentando de... No sé qué iba a comentar. Se me ha ido. Pero vaya, que... Sí, pero que... Vale, que lo que... Vale, ya me he acordado. Que los dos millones estos que hablamos no es que se lo estén quitando directamente al sector hotelero. Directamente a los hoteles que están, porque los hoteles que están ya tienen el 100% de ocupación, ya tienen cubierto el cupo de agosto. Sí que lo están... Eh... Quitando a crear más oferta hotelera. Es decir, si yo monto más hoteles... O sea, al fin y al cabo, esta es una masa de gente que se va a alquileres turísticos. Que no nos permite, si vinieran y tuvieran una necesidad y construyéramos otro hotel, pues sería el crecimiento hotelero, diríamos. Pero está como un poco compitiendo. Pero sí que es verdad que no es lo mismo la tasa de ocupación que hay en Airbnb que la que hay en los hoteles. Porque los hoteles están llenos casi todo el año. La pieza también es un poquito diferente. Sí. Oye, a ver, depende de qué hoteles tengo. Oye, si es un hotel de igual menos de tres estrellas, pues sí que se pueden competir. Pero que desde cuatro estrellas para arriba, yo creo que ya no me competen por... No, 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 y que no tienen necesidad de... Los hoteles no tienen necesidad de ocupar, o sea, de atraer a más clientela, porque la clientela la tienen. Lo que tienen, la necesidad que nace para los hoteles es la de poner un precio competitivo para la fecha, para lo que haga la competencia, lo que a ti te salga más rentable. Ahí está la clave, no en el atraer a más gente, porque la ocupación va a ser casi del 100% del año. Hablaban, recuerdo compañeros hoteleros el año pasado de tasas en invierno del 95%. En invierno, que dices, qué locura, o sea, el venido está lleno siempre. Es el saber qué precio ponerla a cada habitación para ser competitivo con el resto. El tema del... Seguro que por el tema del reglamento del PIB y todo esto, sí que han tenido que ajustar un poquito. Sobre todo los de menos de tres. Los de tres y menos de tres, seguro que han tenido que... Sí, 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 claro, si entras... Tienes más oferta dentro del mercado, entonces... Si es tu competencia directa, sí que tienes que estar atento a esa competencia, porque al fin y al cabo necesitamos ser competitivos dentro de la franja de gasto que podamos ofrecer. ¿Vale? Bueno. Vale. Y ahora ya hemos comentado un poco el caso de Airbnb, de... Concretamente en Benidorm, ¿vale? Ahora no nos queda mucho tampoco. No nos queda mucho. No nos queda mucho. No nos queda mucho.